¡Hola chicos! ¿Cómo están el día de hoy? ¡Oh! Vamos a hacer algo bien loco porque... Hoy yo vine entre al cuarto de las bebés Como lo hago todos los días para chequear cómo amanecieron mis niñas Y resulta que las tres me salen con que quieren un perro Un perro, otro más Cuéntenle al público qué clase de perro quieren Mamá, queremos un chichu, mamá Y sí, de esos peludos, de esos peludos para hacerle ganchitos Y ponerle moñitas como la que ando yo ¡Yo quería uno en familia! ¡No, no quiero compartir con ellos! Ya tenemos cuatro perros en la casa No podemos comprarle uno a cada uno Este será de las tres ustedes, ¿ok? Las tres lo van a cuidar Bueno, un día yo y otro día mis hermanas Sí, está bien niña Bueno, a ti te tengo que vestir porque no puedes ir en pijamas Y las demás ya están vestidas, chicos Vamos a ir a ver dónde encontramos un perrito para las niñas Viste a la niña y las montamos al carro y agarramos camino Hace un día bastante feo hoy Bueno, esto le voy a poner a la niña Que es la ropa que le busqué en el video anterior Pueden ver Un pantaloncito con caritas de gatito Y esta camisa se la vamos a poner Uy, está lloviendo bien feo Es hora de usar esto ¡Consum workflow, ensay miria! 지가 También وسqu momentárico ¡Suscríbete! 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 ¡Adog área! ¡Alto está! ¡Mira, disclosure! ¿Qué te gusta de aquí Estamos felices Bueno chicos, no le voy a dar la perrita a las niñas Porque la pueden botar Que no está en la casa, se las doy Pero acá está la perrita, es una hermosa chih tzu Miren qué preciosidad Es una cosita pequeñita No se ve tan pequeña en cámara, pero es súper pequeña Y las niñas están que brincan de felicidad ¡Ay, ay! ¡Hola! ¡Una cosita! ¡Ay, me encanta! ¡Ay, ay! ¡Se me sabe, mamá! ¡Ay, agarra a la abuela! ¡Ay, agarra a la abuela! Llegamos a la casa ¡Por fin! ¡Ya que yo voy a ir con mi perrita! Mami, no nos ha querido A la perrita, dice que la pudimos golpear ¡Qué loco! Y vean chicos, ¿dónde está la perrita? ¡Hola cosita! Aquí está la perrita Y se la voy a prestar un ratito Aquí a las bebés ¡Mira! ¡Miren qué linda! ¡Ay, déjame tocar! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, cosita! ¡Qué lindo perrita! ¡Ay! ¡Se cae, mamá! ¡Sí me gusta! ¡Mira! ¡Hola! ¡Muah, muah, muah! ¡Muy cosita! ¡Hola! Es una perrita muy hermosa ¡No se quedó aquí conmigo! ¡Se quedó aquí conmigo, mira! ¡Creo que se está durmiendo! Mamá, ¿cómo se llama? Se llama Lituania ¡Lituania! ¡Ay, no puedo decir eso, mamá! ¡Mira, está tranquila! ¡Muy cosita! ¡Ay, mi beso! ¡Ay, es una cosita muy hermosa! ¡Mira qué hermosa! Y bueno, chicos Esta es la nueva integrante A la familia Ya tengo cinco perros Pero esta es de ella ¡Mami! ¡Tenemos que ir de compras Para ella, mamá! ¡No tiene nerviosita! ¡Gliquita, muy chiquitita! Pronto vamos a ir De compras, chicos Déjenme saber Si ustedes quieren Que llevemos a la perrita De compras Con un like Para ir y grabar Y con las niñas Y todas de compras Las cuatro niños Y bueno, chicos Este es Un video Bastante pequeñito Pero siento Que es un video Muy importante Ya que se está uniendo Un miembro más a la familia Se acaba de venir Ella y ahora Una perrita Y bueno, chicos Espero les haya gustado Este video Las niñas todavía No pueden jugar mucho Con una perrita Porque apenas Tiene siete semanas Y está muy tiernita Y la pueden golpear Así que ya cuando crezca Vamos a jugar más con ella Pero bueno No olviden de darle Like a este video Suscribirse a mi canal Porque estamos bien cerca De los dos millones Y recuerden que los amo Y el resto De mis redes Solo se está allá abajo Así que no olviden seguirme Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!